Antes de empezar el video quiero darle las gracias a Carlo por ser uno de los miembros e igual a Aguirre Jason Realmente muchas muchas gracias chicos a estos dos nuevos miembros Carlo y Aguirre Jason por haberse suscrito y continuamos Gracias por ver el video Una vez entramos chicos debemos subir un poco o hemos pagado para subir por teleférico y bajarnos con folicular creo que se pronuncia que es básicamente como un trencito vamos a hacer la fila y ya nos vemos arriba Ahí ya viene el teleférico estoy casi seguro que en este que no vamos a ir Por ahora les voy a ir mostrando este paisaje tan tan bonito de Montserrat realmente que felicidad tengo chicos de poder subir Ahí vienen venga les muestro cuando llegue Ahora chicos ya vamos a subirnos ahí les voy quiero mostrar en estos momentos pues cambiamos de plano Y he pedido por favor que me graben para mostrar bien bien a detalle cuando me esté subiendo al teleférico Uy vamos a ver Por aquí ya estamos esperando a que este arranque vamos a ver que tal es la experiencia Primera vez que subo en un teleférico y pues primera vez que al igual vengo a Montserrat Ahí les muestro este paisaje que se ve toda esta naturaleza tan tan bonita Ya estamos por decirlo así despegando, ascendiendo Ahí les iré mostrando todo como se ve chicos realmente muy muy hermoso Me encanta, me encanta esta experiencia Pero ya no estamos pensando en este día Podemos apreciar estos paisajes tan bonitos desde esta altura, realmente que se ve muy chévere estar en estos momentos desde este nivel, aquí pues podemos ver la gran variedad de vegetación, todos estos árboles, realmente que felicidad por estar por aquí, que les muestro, ya se pueden ver partes de las piedras de esta montaña, y bueno continuamos viendo vegetación y seguimos subiendo, vamos a ver más cuánto más debemos de subir, por aquí ya vemos que se ve ya la cima, aquí la gente también se ve muy emocionada, la gente muy muy contenta por ahí murmurando, hablando de cosas, bueno aquí ya casi vemos que vamos a llegar, así que bueno voy a documentarles una vez ya estemos en la parte de arriba y por ahora los dejo con estas increíbles vistas de esta naturaleza y gran parte de la vista de Bogotá. Muy buenas tardes, bienvenidos a Monserrate, por favor se les recuerda cuidar de sus objetos personales, fotos y videos en la parte superior, ¿listo? Bueno ya nos hemos bajado del teleférico, aquí vamos a ir subiendo, les quiero ir mostrando lo más detallado que se pueda, realmente que estoy muy contento, bueno por aquí ya me podrán ver ahí estaba observando Bogotá desde lo lejos y como podrán notar está un poquito nublado, por no decir que bastante, realmente pues no se puede ver bien bien a lo lejos, bien a distancia ya que pues está poco se va nublando, que le muestre gran variedad pues de naturaleza, tiene muy muy bonito esto decorado con maticas, árboles, muy bien hecho todo, realmente que experiencia poder venir a estos lugares, bueno vamos a ir subiendo, a poco lo voy mostrando, voy a tratar de ser lo más puntual posible, voy a irles comentando, bueno por aquí vemos GZ, vamos a irle mostrando chicos, aquí seguimos caminando, vamos a ir mirando como tal que hay, que cosas hay para mostrar interesantes, aquí vemos que nos dice que variedades de pájaros hay, que variedades de aves, bueno por aquí vemos que hay gente tomándose fotos en el mapa de este por decirlo así, mapita, aquí al fondo vemos la catedral, la catedral pues que se ve medianamente grande, tampoco es que sea gigantesca, como podrán notar está muy muy bien hecha esta, esta estructura aquí encima de esta montaña, bueno chicos por aquí continuamos, como le muestro ya prácticamente está muy muy nublado todo, es muy poco lo que se logra apreciar, pero bueno esto es lo que es el momento, así nos ha tocado venir en esta ocasión, hay mucho turista, hay mucha mucha gente que se nota que no habían venido, muchas personas pues que vienen a igual como nosotros a aventurar, aquí ya en esta parte llegamos en los recuerdos, la parte de tienditas por decirlo así, mini mercaditos de chucherías, las, bueno por aquí vemos lo que son playeras, vemos gorros, manillas, clásicos recuerditos que de verdad que no puede faltar al venir a estos lugares, realmente cabe la pena hacer la inversión, como quien dice tengan el dinero, porque realmente es increíble toda la variedad de recuerdos, recuerditos que se pueden encontrar para llevar una familia, para llevar uno para la casa del recuerdo que uno estuvo ahí, y como para notar hay mucha mucha gente buscando, mirando, variedad de precios también, porque pues la verdad lo mejor fue como indagar, empezar a preguntar cuánto me dejas esto aquí, cuánto me dejas esto allá, y bueno realmente pues ahorita no nos vamos a poner a comprar, ¿vivirán acá o subirán todos los días? hola aquí les quería mostrar ya estamos en la parte del fondo por los hilos y de esta parte les quería mostrar por aquí gran variedad de dulces y mucha mucha gastronomía gran variedad de platillos pero bueno ahorita les voy a mostrar quería antes primero mostrarles esta parte al fondo de la montaña como por hombre hay una parte que es por decirlo así no sé desierta que casi no tiene como maticas obviamente pues a los alrededores si hay gran variedad de vegetación pero está esta parte que no sé por qué está por decirlo así pelada la montaña está pelada pelada como tipo desierto podemos seguir observando que hay mucha mucha neblina que realmente no se puede observar a lo lejos y realmente es una lástima porque hubiera sido extraordinario haber podido tener tomas de a lo lejos en esta altura en bogotá bueno para que le sigo enseñando como para ver pesa los alrededores si hay más vegetación hay mucha gente que también como que murmuraba de si ve porque este pedazo está como pelado con no crece nada todo está como muerto pues es algo como un tanto curioso por decirlo así acá pues le sigo mostrando vemos que hay mucha mucha tipo de también de piedras he visto rocas diferentes pero pues en este caso no es la idea no es observar detallar eso como por lo tarde a casi ni se ve la antena imagino que es una antena de telecomunicaciones pero bueno vamos a ver qué más encontramos ahorita les quiero mostrar la parte de la sección de comidas la sección de gastronomía que realmente pues me ha dejado impactado pero por aquí tenemos gente que nos ofrece tintico agua panela variedad de tés realmente muchas cosas pero pues no como les digo no veníamos en plan de comer o de tomar aquí quiero mostrarles realmente todo lo que se puede encontrar lo que rellenas pollo en gran variedad de términos de preparación también todo tipo de bebida las más comunes aquí en colombia obviamente por aquí podemos ver deliciosa plátano asado yuquita chorizos bueno como les decía realmente mucha cosa para que un masatico que se vea delicioso realmente creo que me dio mucho mucho antojo ver ahí podemos ver papita tamal lechona también aunque bueno los tamales no son como los tolimenses creanme pero está mal luego de bogotano y la lechona bogotana no es igual a la tolimense realmente la tolimense mucho mucho mejor siempre es querer poner por lo alto mi mi ciudad aunque realmente pues si adoro mi ciudad y bagué aquí con baila acá de mostrar las sonquitas y mucha mucha gente comiendo realmente gran variedad de sopas también podemos encontrar ahí pero pues tampoco es que viéramos tanta tanta gente comiendo y si había pero no tanto porque eran muchos establecimientos ofreciendo casi que lo mismo cada varía uno que otro plato aquí decimos regresar a las partes de las artesanías de los regalos por decirlo así los detallitos queríamos llevar unos pero pues al ver tanto tanta cosa que se puede comprar para regalar realmente que a uno por decirlo así pues confundido que a uno nulo realmente uno no sabe ya ni que comprar ya que por como les decía por aquí uno ve lo que es manillas pulseras puede también hasta vivir en oculares para no lograr ver a bogotana de lejos pero con una nublina imposible y bueno chicos por aquí vemos una gran variedad de bisutería chucherías como la llaman cotidianamente pero como les digo realmente no no se sabe cuál cuál comprar para mi papá a la o de los de arriba o ambos esto como es que no lo dejas de esos a cuatro mil y así es como se gasta plata en detallitos y bueno por aquí ya hemos decidido por así entrar a la iglesia realmente un templo muy muy bonito aquí vemos el señor de los milagros uno de los monumentos o estatua ya también se puede llamar muy muy conocido de lo más famoso de este lugar realmente mucha gente viene acá pedirle sus milagros pedirle pues que su colaboración pedirle por decirlo así su sanación como aspiré seguido mojalo está por aquí de verdad que fue una aventura muy chévere venir hasta por aquí hasta monserrate así que muchas gracias por acompañarme esta aventura espero que me sigan viendo mis demás vídeos de verdad que esto me he entretenido como por pues pensamos en el mejor clima pero es lo que hay en el momento queremos tener mejor vista hacia todo bogotá pero pues ya nos veremos en la bajada nuevamente en el terapérico sánchez nos veremos pronto bueno ya no vamos a ir nos ha empezado a llover nos tocó pues no queríamos quedarnos otro ratico pero ya está lloviendo como para notar está todo muy nublado como les estaba comentando en su momento ya vamos a regresarnos para el teleférico o no sé si no bajemos por por el funicular así que les muestro últimas tomitas detalles para quedan lo nublado nublado que está esto realmente no podemos tener la vista que queríamos de bogotá todo por decirlo así la vista panorámica así que pues vamos a gastar por aquí y ya nos veremos en el funicular nuevamente y 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 Bueno, hemos decidido hacer un pequeño cambio, ahora vamos a bajar por el funicular, creo que se pronuncia, espero estar pronunciando bien, ah sí, funicular, vamos a ver qué tal es este, pues nos suma un teleférico, ahora vamos en funicular, creo que se demora un poco más, a ver cómo nos va. Aquí les quería mostrar la tarjeta del boleto, por decirlo así, que nos dan una vez que uno compra la entrada y también la bajada, entonces ahí le dan la opción uno de subir el funicular o el teleférico o una y luego la otra, en este caso pues así lo hemos hecho, aquí le muestro, ahí está la gente esperando para bajarnos en el funicular, es que es, en este momento ya no encontramos pues dirigiendo hacia el funicular, ahí está, ahí son como secciones, son como por decirlo así, gabinetes, en los cuales uno pues debe seleccionar el cual uno debe hacerse, ahí pues uno llega, ahí no hay donde sentarse, 100% según lo que he visto queda uno de pie, ya hemos decidido este, y aquí les muestro cómo es por dentro, como les decía, es muy muy sencillo, realmente pues no hay donde sentarse uno, pero aquí no hemos dado cuenta que esta parte estaba muy llena, así que hemos decidido pues rápidamente cambiar de vagón, no sé si también se puede decir vagón, ese estaba pues más ligero, no había tanta tanta gente aquí, así que bueno ahí les muestro un poco más, ya estamos entrando, ahí realmente si uno quiere sentarse, sería en el piso del funicular, porque no hay donde, bueno aquí ya les voy mostrando otras escenas, ahí al fondo ya se ve el túnel, ahí es muy muy ansioso, realmente una de las expectativas realmente muy muy grande, aquí les muestro, será como otra parte, creo que esta es para cuando uno llega en este, poder ir como tara a Monserrate, a la iglesia, bueno lo que les acabé de mostrar, ahí les sigo mostrando, ahí ya ha iniciado el descenso del funicular y les voy mostrando esta, todas estas partes, aquí vemos lo bien bien hecho que está este túnel, realmente veo que tiene muchos años, bueno ahí más bien los dejo que disfruten estas tomas. Ahí ya vamos a salir del túnel y al fondo se ve muy bien. veía ya la salida, se escuchó un eco increíble en el túnel chico, realmente que creo que no había podido estar en un túnel tan estrecho, pues en menos en esas circunstancias en un funicular, bueno ya vamos a salir, ahí nuevamente ya se acaba el eco. Ahí les sigo mostrando, realmente no cambia mucho el panorama, realmente es exactamente como igual como cuando subimos, pues parte la montaña, lo que es la fauna, la naturaleza, lo único distinto es que vamos pues en un funicular, ahí ya empieza a ver la ciudad de Bogotá un poco más despejada, pues arriba se vea todo más nublado por altura, a medida que vamos bajando va disminuyendo la neblina, ya se va teniendo bien la vista que desafortunadamente no pudimos tener la parte de arriba para poder haber tenido un mejor panorama, una mejor vista de la ciudad de Bogotá, desde la parte de bien bien alto, de a poco vamos llegando ya para podernos bajar del funicular, ahí de a poquito que no se vea en el video ya se alcanza a ver hacia los legos, ahí la casa no nos llega, ahí precisamente esta es la casa, ya estamos a nada, nada chicos de finalizar esta travesía, este paseo que realmente me ha gustado mucho mucho, ya una vez lleguemos obviamente les voy a mostrar imágenes, ahí quería mostrarles menos mal quedó en el video, este era anterior funicular, el de hace muchos años, mi papá me cuenta que llegó a estar ahí con mi abuelito, que pues ya mi abuelito falleció hace mucho tiempo, también mi papá llegó a estar cuando estaba mucho más joven que yo actualmente y bueno chicos, ahí estamos llegando y los dejo para que vean como es el aterrizaje por decirlo así realmente una experiencia increíble fue esta de mi primera vez viniendo a Bogotá y subiendo a Monserrate, aquí ya estamos en la parte de la recepción para ya pues evacuar, de aquí vamos saliendo a poco realmente pues fue muy chévere, la estima pues que los tiempos como que a veces no se dan para uno poder estar más tiempo allí arriba, poder disfrutar más, andar más tranquilo pero bueno este ha sido el blog de hoy, espero que les haya gustado este paseo, este blog mostrándoles como es la montaña Monserrate la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá más físicamente, pero bueno chicos, nos vemos con estas últimas tomitas de la casa para llegar a Monserrate y chao, bye bye, los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!